¡Vaya! ¡Estuvo fantástico! ¡No hizo muy bien! ¡Vamos a jugar fútbol! ¡¿Fútbol?! Si a la meta tú quieres llegar, hazlo con energía Si alto tú quieres saltar, hazlo con energía No hay nada más divertido Saltando con tus pies muy alto en cielo tú podrás alcanzar La confianza es importante Con tu energía Lo vas a lograr Energía siempre es necesaria Energía siempre es necesaria No hay nada más divertido Saltando con tus pies muy alto en cielo tú podrás alcanzar La confianza es importante Con tu energía ¡Y lo vas a lograr! ¡No! ¡No! ¡No!